Música Había una vez una mariposa que era de color gris y marrón. Se sentía muy triste porque no le gustaba el color que tenía. Cada vez que veía a una mariposa de color rosa, lila, azul, verde, naranja, ella se deprimía aún más. Ya estoy harta de ser de este color tan feo. Ojalá fuera de otro color más especial, dijo la mariposa. En el colegio, sus compañeros presumían de sus colores fascinantes, mientras que, al verla, se reían de ella. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo puede tener un color tan horrible? Las mariposas se suponen que tienen que ser de colores bonitos. Se reían todas. La mariposa se enfadó tanto que por la noche se escapó. Fue a buscar alguna cosa que la hiciera ser de un color especial. Por el camino, se encontró una biblioteca y decidió entrar a mirar. Entraré aquí. Seguramente habrá algún libro que me ayude a conocer de un color muy chulo, dijo la mariposa satisfecha. Al entrar, se pasó horas buscando y cuando estuvo a punto de darse por vencida, encontró un libro que ponía, Mariposas de colores especiales. Enseguida que lo vio, lo cogió a toda velocidad. En este libro, seguramente podré buscar cómo conseguir un color diferente, dijo ella muy ilusionada. Cuando abrió el libro, se llevó una gran sorpresa. Resulta que el libro ponía que el color de las mariposas más especial era como el suyo, ya que, al parecer, no era un color muy casual en las mariposas. Vaya, y yo que creía que era una fracasada con un color horrible, dijo ella la mar de feliz. Eso le dio fuerzas y coraje para cuando regresara a clase. Volveré al colegio y les demostraré a todos que mi color no es tan feo como ellos piensan, dijo ella con una gran sonrisa en la cara. Al llegar, enseñó a todos sus compañeros el libro y nunca más se volvieron a reír de ella. Por fin, la mariposa pudo volar con orgullo y mostrar sus colores igual que las demás. Moraleja, lo que nos hace especial a todos es ser diferente, por lo que no hay que juzgar a nadie.